SNS en Línea, una plataforma del Servicio Nacional de Salud para aclarar tus dudas sobre COVID-19. Soy el Dr. Miguel Núñez, médico internista e infectólogo, y estoy respondiendo preguntas que el Servicio Nacional de Salud ha recibido de parte de ciudadanos que tienen interrogantes o cuestionantes, dudas acerca de diferentes tópicos. Y voy a ir haciendo las preguntas y dando las respuestas al mismo tiempo, según el orden que las recibí. La primera pregunta viene de Leslie Coco, y dice, si la prueba PCR en saliva es confiable. Bueno, hay variabilidades, obviamente, cada vez que nosotros tomamos una prueba, ya sea a través del hisopo nasal o a través de la toma de saliva, pero, en general, se supone que si la muestra es bien tomada y hay una buena cantidad de saliva colectada, pues debiera ser confiable. Conversando con uno de los laboratorios comerciales de nuestro país, cuyo nombre me reservo, me informaron que ellos hicieron 5,000 pruebas duales. En otras palabras, la hicieron con el hisopo nasal y al mismo tiempo, al mismo paciente, le hicieron pruebas con saliva. Y que ellos encontraron que la prueba de saliva fue igual o superior, en términos de resultados, en términos de la validez, que la prueba del hisopo nasal. La prueba del hisopo nasal puede tener algunas razones por las cuales pudiera quizá no ser tan sensible en ocasiones. Yo necesito tomar el hisopo y llevarlo hasta la nasofaringe y poder ahí como moverme un poco para tomar una buena muestra. En ocasiones, si eso no es hecho adecuadamente, entonces quizás la muestra no fue adecuada para tener una prueba positiva. Lo mismo puede ocurrir con la muestra de saliva. Si la muestra de saliva es una poca cantidad y ha sido colectada de aquí, de la parte anterior de la cavidad bucal, quizás entonces eso pueda hacer variar la positividad de la prueba. Pero si la prueba es una buena cantidad y se ha procurado poder obtener una muestra que venga desde la nasofaringe, pues entonces eso va a darnos una mejor positividad en cada una de las pruebas. Ahora, no importa si se hace con saliva o si se hace vía nasal, yo tengo que entender que yo puedo tener falsos negativos con pruebas de PCR. Un artículo publicado en Estados Unidos en la revista Llama, que es la revista oficial de la Asociación Médica Americana, hablaba de que la PCR pudiera tener un falso negativo desde un 20 a un 69 por ciento. Eso es astronómico. La pregunta es, ¿qué causa la variabilidad? Algunas ya yo las mencioné, pero hay algo importante. Si yo tuve un contacto con una persona en el día de hoy que es un paciente de COVID y 48 horas después me estoy haciendo una prueba de PCR, lo más probable es que va a estar negativa. Porque yo necesito tiempo para que el virus entre a mi cuerpo, comience a replicarse, pase a las glándulas, salivares, pase a las secreciones. Y eso va a tomar varios días. De manera que en ocasiones mucho tiene que ver con el tiempo cuando la muestra fue tomada. En otras ocasiones, si yo esperé 10, 12, 14 días después para tomarme la prueba, quizá yo me negativice ya. La prueba pudo haber dado negativa también. Espero que esto haya podido responder sus inquietudes de una forma más o menos completa. La segunda pregunta viene de Melanie Ceballos y dice lo siguiente. ¿Cuáles son las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19? Bueno, siempre se ha hablado de la edad. Pacientes más de 65 años de edad que aparentemente tienen un mayor riesgo. Sin embargo, cuando New York se convirtió en el epicentro y el estudio pudo haberse hecho con miles de pacientes, se pudo ver que pacientes aún de 75 años de edad que no tenían enfermedad subyacente, pues no necesariamente tuvieron una mortalidad mayor. Lo que nos dice que aparentemente la edad solamente no es un factor de riesgo. Hemos visto pacientes de 79, 80, 81, 83, 91 años. Fue mi última paciente que cruzó la enfermedad con algunas complicaciones, pero nada grave y sobrevivieron. Y otros pacientes más jóvenes que lamentablemente por una u otra razón tuvieron un curso peor. Porque mucho tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico, que es el que termina haciendo todo el daño. A veces el sistema inmunológico responde muy severamente para defenderse del virus y termina haciendo mucho daño. Otros factores de riesgo, ¿verdad? Para complicaciones con el COVID son la diabetes, la hipertensión, pacientes con inmunosupresión, como pacientes con cánceres y que están recibiendo radiaciones o quimioterapia. Pacientes también obesos, pacientes fumadores, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con emfisema, pacientes con trasplante de órganos. Todo eso son factores de riesgo para el COVID. Y el asma que mucha gente le teme no ha sido identificado como un factor de riesgo necesariamente, quizá para mayor broncoespasmo, pero no necesariamente como un factor de riesgo que afecte la mortalidad. Yo creo que eso resume más o menos los factores de riesgo principales. Número tres, Claudia Peña hace la segunda pregunta. ¿Qué efectos tiene el COVID a nivel gastrointestinal? Bueno, el COVID, cuando un paciente con COVID hace manifestaciones gastrointestinales, usualmente están limitadas a náusea, vómito, diarrea. Y más diarrea que la misma náusea y el mismo vómito. La diarrea aparece un 20-25% de los pacientes. Usualmente no es una diarrea incontrolable. Es molestosa, obviamente. Es debilitante porque el paciente se está deshidratando. Pero en sentido general, esas son como sus manifestaciones. Obviamente van a aparecer casos más esporádicos donde ha habido cierta, yo no lo voy a llamar parálisis del intestino, pero sí el intestino se ha hecho mucho más lento. Alteraciones de las enzimas hepáticas. Eso es común en muchos de los virus y el COVID no es una excepción. Eso pudiera también ocurrir. En ocasiones, para mencionarlo como parte de la respuesta, aunque yo sé que esa no es exactamente la pregunta, cuando se ha usado el medicamento Toxilupcimab, es un medicamento que ha sido usado para pacientes con COVID que han requerido, que han estado intubados y han estado con una neumonía bastante avanzada. En ocasiones, ese medicamento ha producido perforación intestinal, sobre todo en pacientes con divertículos y eso es algo a tener en cuenta. Pero ya eso no es un efecto del virus, es un efecto de la terapia. También pudiera ocurrir ocasionalmente embolizaciones al intestino, eso pudiera ser, lo cual pudiera producir la muerte de algunos segmentos del intestino. Eso no es común, pero igual, como COVID es conocido como un virus que ha tenido tantas manifestaciones distintas, pues es una de ellas que también pudiera presentarse aquí o allá. En sentido general, diarrea, ocasionalmente náusea y vómito. Esta fue nuestra última pregunta y respuesta a la misma. Le habló el Dr. Miguel Núñez, médico internista e infectólogo, sirviendo para el Servicio Nacional de Salud. Será hasta la próxima. SNS en línea, una plataforma del Servicio Nacional de Salud para aclarar tus dudas sobre COVID-19.